¿Cómo romper la rueda de ventilación del motor, cuando no se puede remover usando llaves o alicates? A veces, cuando se tiene que remover el motor, para reemplazarlo y la rueda de ventilación, no se puede desenroscar del eje del motor, usando llaves o alicates. Es necesario romper la rueda del eje del motor, para poder remover el motor. Esta es la manera que yo uso, para remover la rueda de ventilación, cuando no hay otra alternativa. Usted decida, si esta manera, es la que usted quiere usar, o si usted tiene una manera, mejor que esta. Úsela. Asegúrese de que la secadora, esté desconectada del tomacorriente en la pared antes de proseguir. Haga clic en este enlace. Si no sabes cómo desmontar la secadora. Si sabes cómo desmontarla, continúa viendo este video. Algunas veces, cuando tienes que remover el motor y la rueda de ventilación, no se puede remover con herramientas. La única alternativa, es romperla del eje del motor. Remueva los tornillos de la carcasa de la rueda de ventilación. Y remueva, la carcasa. Usted necesitará un taladro y una barrera como esta. Es una buena idea usar guantes, para proteger sus manos. Necesitarás perforar cuatro agujeros, alrededor del centro de la rueda. Usted puede utilizar una sierra de vaivén o caladora, para cortar alrededor del área, donde se encuentra, el eje del motor. Con mucho cuidado corte alrededor del área, donde se encuentra, el eje del motor. Y remueva, la rueda de ventilación. Ahora puedes proseguir a remover el motor normalmente. Haga clic aquí, si necesitas ver cómo se remueve, y se reemplaza el motor. Haga clic aquí, para visitar mi página web, para ver más videos gratis. Y haga clic aquí, para suscribirse a mi canal.